hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera y criptomonedas michael sailor una influencia peligrosa para bitcoin pues esto que pensamos nosotros y que nos da un poquito de miedo nos da miedo microstrategy como empresa por la acumulación que tiene de bitcoin y por la seguramente el apalancamiento que tenga para comprar esos bitcoins con lo cual puede haber un problema ahí pero también nos da miedo michael sailor que puede influir negativamente en la comunidad o sea que bitcoin no necesita a nadie que lo defienda la fuerza de bitcoin radica en la descentralización y no está tratado ninguna figura por ejemplo el caso de roger bell recuerda que bitcoin es liderado por una comunidad entera bitcoin ha sido objeto de intenso escultino por todo el mundo de tractores de esta tecnología consumo energético excesivo activo de valor intrínse que no tiene valor intrínseco ninguno de valor intrínseco ya de por sí la comunidad identifica a estos actores como enemigos de la moneda digital pionera pero poco se suele advertir del peligro que proviene de aquellos que pues que se presenta como sus más famintes defensores michael sailor presidente de mi constante y principal promoción de la institucionalización de bitcoin sailor ha hecho una serie de contribuciones al ecosistema de bitcoin pero donde no sólo es un gran promotor de la adopción institucional de bitcoin sino que ha participado en entrevistas foros conferencias en los que presenta su visión de manera convincente sobre cómo bitcoin es una importante reserva de valor lo que lo convierte en un activo valioso en las tesorerías al adquirir miles de millones de dólares en bitcoin de muchos se ha demostrado que es posible establecer un nuevo estándar para empresas porque puede ser una inversión estratégica a largo plazo es un cambio en el juego que salvó a micro estrategias de la relevancia o sea lo que ha hecho este tío es yo compro bitcoin el resto que compre y yo me salgo yo si algo que compro a mil acaba en 90 mil pues me ha salvado la vida que es lo que ha pasado también ha contribuido el señor sailor a desmitificar la percepción negativa asociada a la minería y ha demostrado que es posible generar nuevas monedas con su estil nivel de ambiental energía limpia vamos que es decir que no placas solares o energía geotérmica lo que sea pues ahí lo tienes o viento el señor sailor ha captado una atención considerable tanto dentro como fuera de la comunidad bitcoin como en el ámbito financiero global su figura se ha convertido en un referente indiscutible en la docencia institucional de bitcoin vale sin embargo su figura genera debate y controversia nosotros también nos lo parece como sucedió en octubre cuando mencionó que la auto custodia de bitcoin es equiparable con la paranoia de los criptoanarquistas claro el problema ayuda llega la famosa auto custodia amigo a una institución no tiene problemas de custodia pero una persona individual ahí sí tener un icono como sailor directamente relacionado con bitcoin puede plantear riesgos su apoyo incondicional contribuye a la popularidad y legitimidad y legitimidad de bitcoin en algunos sectores su influencia puede generar una dependencia contraria al principio de descentralización vale pues sí tiene toda la razón la naturaleza descentralizada de bitcoin protege su integridad y su autonomía de decisiones de figuras influyentes ese es un problema el problema que nosotros le vemos el hecho de que se lo se ha visto como un mesías para bitcoin debe ser entendido como una acción de riesgo para bitcoin pues si el presidente de microstrategy se hubiera envuelto en algún escándalo o cambiase de opinión sobre la moneda digital podría erosionar la confianza de muchos inversionistas especialmente aquellos que lo siguen como gurú hombre esto no lo creo como consecuencia podría llevar a una venta masiva de bitcoin y al más probable desplome de su precio puede llegar a una venta masiva de bitcoin si tiene un problema de apalancamiento pero si no no este no es tonto si se los pide credibilidad se podría frenar la adopción institucional de bitcoin también un cambio de opinión por su parte podría reabrir debates internos en la comunidad de bitcoin sobre la visión a largo plazo su papel en el sistema financiero generar divisiones y fragmentar la comunidad esto sí esto sí que puede ser interesante la historia nos dice que visto que es sobrevivido a la influencia de famosos de quienes han presentado como expertos y de líderes de opinión pero también la comunidad atravesa por acontecimientos amargos 2017 cuando roger bear manifestó su desilusión de bitcoin se pasó a bitcoin cash la principal bifurcación de la moneda si esto está claro esto pasó y casi se carga bitcoin pero yo creo que más que eso ahora lo que pasaría es que se cambiase el protocolo y famosa autocustodia acabase de tomar por saco roger había ganado popularidad en la comunidad pero luego ha trajo considerable atención a bitcoin cash contribuyendo a que ésta ganara popularidad y adopción hasta ahora no hay nada que demuestre que su decisión fue la correcta en términos de mercado tampoco está demostrado su cambio de postura haya traído mayores beneficios a la comunidad que siguió sus pasos la comunidad de bitcoin sigue a su camino sin la presencia de un mesías lo importante es esto ya que de las manos de ellos existe el peligro de que suelgan divisiones y dudas bitcoin no debe ser ligado a un individuo bitcoin fue concebido sin ataduras a una figura central y es fundamental para los entusiastas y defensores que los entusiastas y defensores continúen abrazando la descentralización para preservar su esencia en un mundo donde la dependencia de iconos puede ser tentadora es la autonomía de bitcoin la que ofrece una verdadera esperanza con un sistema de generación justo a nosotros lo que nos preocupa es que este tío intente cambiar el protocolo eso es lo que nos preocupa no frenar la adopción un cambio de opinión puede reavivar debates internos de la comunidad sobre su visión a largo plazo su papel que tente cambiar el protocolo eso es lo que nos preocupa o sea porque ahora hasta ahora lo que ha hecho es oye que todo el mundo compre en mi precio mi precio sube mi precio medio el precio medio de mis bitcoin está bajo respecto al precio de mercado fantástico nos preocupan dos cosas que esté muy apalancado y no lo sepamos y eso provoque ventas masivas de bitcoin eso que puede ser bueno para la gente que quiera comprar barato y dos que intente hacer cosas raras adoctrinando a la comunidad hacia algún sitio que no sea interesante este tipo es peligroso sobre todo es que habla mucho esta gente que habla mucho nos tiene un poco hasta los cojones habla menos y haz más un abrazo y hasta siempre y haz más